Pautas para tener un buen peso en el embarazo Al momento de saber que estás en un estado de embarazo, el peso comienza a ser un constante problema, ya sea por la razón de subir y bajar de peso cada día, dejando un desequilibrio en el cuerpo con el peso de la persona. Eventualmente hay casos en los que existen irregularidades de pesos que simplemente complican la función del embarazo. Número 1. Alimentos que contengan hierro. Para mantener una buena postura de peso, es necesario comer alimentos que contengan hierro, en lo que verdaderamente será la respuesta de un buen peso al momento de tener un embarazo. Esto ayudará en algunos aspectos al bebé en su desarrollo. Número 2. Alimentos que tengan calcio. Un punto más que se debe de nombrar para tener un cuerpo en forma y un peso adecuado en el embarazo, es incluyendo los alimentos con calcio para poder tener fuerza en los huesos. Una mujer en estado de embarazo debe de mantenerse con la suficiente fuerza y equilibrio para posicionar el embarazo en un buen peso. Número 3. Evita las comidas pesadas. Al tratarse de tener un peso estable, se necesita tener un balance de alimentación completamente sano, en donde las comidas que ingieras no sean pesadas para evitar tener problemas estomacales. Número 4. Disfruta de tu antojito. Los embarazos tienden a mostrar muchos antojos para luego ser vomitados. Este elemento se incluye en una alimentación buena, porque simplemente es algo de momento que luego será depositado de alguna manera. Al disfrutar el antojo, el ánimo y el balance alimenticio, ayuda a animar a la mujer y muestra una buena digestión en la parte estomacal. Número 5. Tomar mucha agua. Tomar máximo 6 vasos de agua en el día es una buena idea y aporta mucha ayuda para mantener el cuerpo en la posición estable en la que debe estar. El agua mineral ayuda a ir formando la posición adecuada que necesita tener el bebé para su procedimiento de nacer. En pocas palabras, te diré que el agua es el mejor factor que tienes como herramienta para mantener un cuerpo en exacto peso, dando una vida sana al bebé y a su madre. Número 6. Tomar en cuenta el ejercicio. Hacer una serie leve de ejercicios diariamente mantiene el organismo igualmente en total peso habitual que necesita la mujer. Una buena formación de ejercicios es recomendable para la vida de ambos. En definitiva, debo decir que estas pautas pueden generarte el peso que creas adecuado para tu embarazo, dependiendo de la postura que tenga tu organismo. Amplie el proceso y administra estas pautas para ti, utilizándolas y aprovechándolas lo necesario para mantener tu figura sanamente y segura al momento de estar en espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!